¿Se me oye? Bueno, pues nada, buenos días a todos. Yo me llamo Gema, soy residente de geriatría de tercer año en el Hospital Gregorio Marañón. Y bueno, pues primero de todo muchas gracias a CTO por habernos invitado a las jornadas. Muchísimas gracias a vosotros que estáis aquí escuchándome. Y bueno, pues lo primero de todo os quería dar la enhorabuena, que ya tenéis vuestra plaza, que lo habéis conseguido. Que yo sé que ahora viene una etapa un poco rara, pues con muchas dudas, con mucha incertidumbre. Pero bueno, que también os digo que estáis a punto de empezar una etapa preciosa, que es la residencia. Así que os animo también a que lo cojáis con mucha ilusión y con muchas ganas. Yo hoy también tengo que confesaros que me siento un poquito rara, porque hace tres años, que para mí es muy poco tiempo, porque se me han pasado volando. Estaba ahí sentada como vosotros en esas mismas sillas, en estas mismas jornadas. Y de hecho estaba escuchando el que luego sería mi residente mayor, que ya es adjunto, que se llama Nico. Y bueno, pues él en su día me supo transmitir muy bien su vocación y su ilusión por la especialidad. Y yo espero hoy de alguna forma haceros llegar un trocito de lo contenta y de lo satisfecha que estoy con esa decisión que tomé hace tres años. Que fue la de elegir la que para mí, sin ninguna duda, es la especialidad más bonita y más completa del mundo, que es la geriatría. Bueno, yo quería empezar la charla con una frase que yo creo que es muy importante a la hora de elegir plaza, pero que es todavía más importante a la hora de elegir geriatría. Y es que no os coman la cabeza. Yo no sé si os está pasando lo mismo a vosotros, pero yo me acuerdo hace tres años cuando hice el examen, pues lo típico, que la gente te pregunta ¿y qué especialidad vas a hacer? Y yo decía, pues yo quiero hacer geriatría. Y la gente me miraba como si fuera una especie de extraterrestre. Y bueno, pues en esos meses escuché muchos comentarios, algunos los he puesto aquí en esta diapositiva, por si también los escucháis vosotros. Había mucha gente que me decía, buf, qué aburrimiento, geriatría. O, madre mía, qué pereza, si en geriatría solamente hay viejos. O, mira Gemma, es que a ti la geriatría no te va a gustar nada porque es que los abuelos nunca se curan, ¿no? O es que es una especialidad tan triste, tan triste, que te vas a deprimir. Entonces yo os quiero convencer de que la geriatría es justamente lo contrario a todos estos comentarios. La geriatría no es una especialidad aburrida, sino un reto constante, todo lo contrario. Nuestros pacientes tienen muchísimos problemas sobre los que podemos actuar y mejorar. Estamos en constante comunicación con el paciente y con sus familiares. Trabajamos muchísimo en equipo con el resto de especialidades médicas y quirúrgicas, con enfermería, con trabajo social, con psicología. Tenemos muchísimos niveles asistenciales y también tenemos un campo de investigación muy bonito que está creciendo mucho ahora mismo y sobre el que creo que se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo creo que esto no es de ser una especialidad aburrida, sino todo lo contrario. También había mucha gente que me decía que en geriatría solamente hay viejos. Bueno, pues para mí esto es una ventaja muy importante. Para mí los ancianos son los mejores pacientes del mundo. Son sumamente agradecidos. Muchas veces a poco que hagamos, pues podemos ayudar a que se sientan muchísimo mejor. Y a mí uno de los aspectos que más me gusta de mi especialidad es que son pacientes sobre los que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero que ellos también pueden ofrecernos muchas cosas a nosotros, ¿no? Entonces a mí llegar todas las tardes a casa con la sensación de haber podido aprender algo tanto a nivel médico como a nivel humano de mis pacientes, pues es una cosa que me llena de alegría y que me parece que es un privilegio, ¿no? También había mucha gente que me decía que no iba a curar nada. Esto no es verdad. Los geriatras diagnosticamos y curamos muchísimas cosas. Un paciente de 90 años se puede operar de la cadera. Un paciente de 90 años se puede operar de un abdomen agudo. Y sí que es verdad que los geriatras vemos muchas enfermedades crónicas. Entonces lo que hacemos muchas veces es intentar resolver el momento agudo de esa enfermedad crónica como una insuficiencia cardíaca, un EPOC, una enfermedad renal crónica. Y también es verdad que desgraciadamente por ley de vida, por naturaleza, pues nuestros pacientes fallecen más que en el resto de especialidades, ¿no? Pero esto no nos convierte en una especialidad paliativa. Como os digo, los geriatras diagnosticamos y curamos muchísimas cosas. Y luego también había mucha gente que me decía que me iba a deprimir. Y la verdad es que esto no ha sido así. Yo creo que la geriatría es una especialidad muy alegre. Yo no soy una persona triste. Creo que los geriatras en general somos personas bastante alegres, bastante optimistas, que siempre intentamos buscar el lado positivo de las cosas. Y sobre todo, pues eso, que no os coman la cabeza. Que a lo mejor en tu DNI pone que tienes 95 años y que tienes 10 enfermedades y que resulta que tomas 15 pastillas distintas, ¿no? Pero eso no quita que no seas una persona capaz de caminar, capaz de tomar tus propias decisiones y capaz de hacerte valer por ti mismo, ¿no? Por lo que el primer mensaje, que no os coma la cabeza. Que si os gusta la geriatría, que a por ella, porque es una especialidad apasionante y que merece muchísimo la pena. Bueno, ¿y cómo llegué yo a geriatría? Pues mi historia con la geriatría es un poco curiosa, ¿no? Porque yo entré en la carrera queriendo dedicarme al otro extremo de la vida, que era pediatría. Yo estaba convencida de que quería ser pediatra y de que no podía ser otra cosa que no fuese pediatra. Lo que pasa que, bueno, pues luego la carrera va dando muchas vueltas, ¿no? Y entonces, en mi caso, llegó cuarto de medicina, que en mi facultad era el curso en el que empezábamos a contactar con las diferentes especialidades del hospital. Y, bueno, pues funciona por sorteo. Y yo siempre digo que tuve muchísima suerte en ese sorteo porque me tocó geriatría. Geriatría fue mi primera rotación de la carrera. Y además tuve la grandísima suerte de rotar en el que ahora es mi hospital, que es el Gregorio Marañón. Y, bueno, la verdad es que me gustó muchísimo, que salí encantada. Me gustó muchísimo la especialidad, cómo trataban a los pacientes. Me gustaron muchísimo los pacientes y, bueno, pues yo salí de la rotación segura de que quería ser geriatra. Y luego, bueno, pues la carrera siguió avanzando. Yo tenía muy claro que había algunas especialidades que no me gustaban. A mí, por ejemplo, no me gustaba la cirugía, ¿no? Y luego, bueno, pues por fin llegó el sexto año, el último año de medicina y roté en atención primaria, que fue otra especialidad con la que yo dudé a la hora de elegir plaza. Pero, bueno, a mí con la medicina de familia me pasaba una cosa y es que yo echaba mucho de menos el hospital, en el centro de salud, ¿no? Entonces eso es lo que me hizo replantearme otra vez la opción de hacer geriatría. Y, bueno, pues así fue. Yo hice el examen y el día de la elección de plaza elegí geriatría en el Gregorio Marañón. Entonces, bueno, yo lo que tenía claro es que quería una especialidad en la que se hiciese un abordaje global del paciente. Yo no quería dedicarme a un órgano concreto, a un sistema concreto, a un aparato concreto. Yo quería una especialidad que fuese un poquito más allá en la que pudiese hacer un abordaje muy global del paciente, ¿no? Por lo que creo que a lo mejor os puede gustar la geriatría si en algún momento os habéis planteado especialidades médicas de carácter general, ¿no? Como puede ser la medicina interna o la medicina de familia. Luego veremos que son tres especialidades distintas, cada una con su forma de trabajar y con su forma de enfocar al paciente, ¿no? Pero al final son tres especialidades médicas que tienen una visión muy global de los pacientes. Bueno, ¿y qué es esto de la geriatría? Pues si ponéis geriatría en el Google, os van a salir muchísimas definiciones, ¿no? Pero una de las que más me he encontrado por aquí dice que la geriatría es la rama de la medicina que se encarga de los aspectos clínicos, terapéuticos y sociales de las enfermedades de los ancianos. Entonces, bueno, con esta definición vosotros me podéis preguntar, bueno, Gemma, entonces en geriatría ¿qué hacéis? ¿Ponéis un punto de corte, por ejemplo, 75 años y a partir de los 75 años veis de forma indiscriminada a todos los pacientes? Bueno, pues no. Obviamente los geriatras estamos acostumbrados a tratar pacientes muy mayores. El otro día estaba calculando la edad media de los pacientes que están ingresados en la unidad de agudos de geriatría de mi hospital y la edad media era de 87 años. El paciente más joven tenía 83 y me parece que la persona más mayor tenía 95 años, ¿no? Entonces es verdad que los geriatras estamos acostumbrados a tratar con personas mayores pero no quiero que os quedéis con la idea de que la esencia de la geriatría es la edad porque la esencia de la geriatría es la complejidad de los pacientes, entre otras muchas cosas que veremos más adelante, ¿no? Pero no quiero que os quedéis con que la esencia de la geriatría es la edad. ¿Qué tipo de pacientes vemos en geriatría? Bueno, pues vemos pacientes muy heterogéneos. ¿Esto qué quiere decir? Pues por ejemplo, que si entramos en una habitación a lo mejor hay dos pacientes de 85 años y los dos tienen una neumonía en el lóbulo inferior derecho. Exactamente la misma neumonía, ¿no? Y uno de los pacientes resulta que tiene una demencia severa, que tiene mucha comorbilidad, que es dependiente para todo, que además vive con su esposo que está empezando con problemas de memoria y resulta que es su cuidador principal, ¿no? Por lo que tiene un contexto social un poquito delicado y en este paciente, pues la neumonía no está yendo del todo bien como a nosotros nos gustaría. Sin embargo, el compañero de habitación tiene la misma edad y la misma enfermedad aguda, pero sin embargo, pues es un paciente muy diferente. Es un paciente autónomo que sale, que entra, que lleva todos los días a sus nietos al colegio, ¿no? Y que además, pues solamente es hipertenso, solamente tiene una pastilla y en este paciente, pues la neumonía está evolucionando muy bien y seguramente pronto se vaya de alta. Entonces, este solamente es un ejemplo de cómo dos pacientes con la misma edad y con la misma enfermedad aguda pueden tener diferentes pronósticos en función del contexto social, del contexto funcional y del contexto mental en el que se estén moviendo los pacientes, ¿no? Porque al final los geriatras no estamos tratando pacientes sino que estamos tratando enfermedades y los geriatras lo que hacemos es diseñar, por decirlo de alguna forma, pues un traje a medida personalizado y adaptado a cada uno de nuestros pacientes. ¿Qué otras características tienen los pacientes que vemos en geriatría? Pues son pacientes muy pluripatológicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que por lo general tienen muchas enfermedades, ¿no? Y todas ellas tienen la misma importancia durante el ingreso. Por ejemplo, imaginaos que tenemos un paciente que ingresa por una neumonía y como consecuencia de la neumonía, pues se descompensa de su insuficiencia cardíaca y resulta que también tiene una demencia y se agita por las noches, ¿no? Pues el geriatra tiene que estar pendiente no solamente de la enfermedad que motiva el ingreso, sino también de todas las enfermedades que presenta el paciente que se pueden descompensar y que también van a influir sobre su pronóstico, ¿no? Otra cosa que a mí me gusta mucho de la geriatría es que nuestros pacientes muchas veces tienen síntomas inespecíficos o en ellos las enfermedades se presentan de una forma un poco atípica, ¿no? Y os pongo un ejemplo. Yo me acuerdo hace un año que vi a un paciente en la unidad de agudos de geriatría que ingresaba por un cuadro constitucional a estudio, ¿no? Y lo que contaba el paciente era que estaba muy cansado, que había perdido mucho peso, ¿no? Entonces, bueno, pues le pedimos unos marcadores tumorales y le hicimos un TAC y en el TAC lo que se veía era que el paciente tenía una colecistitis perforada, ¿no? Y el paciente estaba perfecto desde el punto de vista digestivo, no le dolía la tripa, no tenía náuseas, no tenía vómitos, no tenía fiebre, ¿no? Y de hecho cuando llevamos al cirujano se quedó completamente anonadado porque estábamos todos muy empeñados en que esa tripa tenía que doler y por mucho que la apretábamos pues esa tripa no dolía, ¿no? Entonces, bueno, pues este me parece un ejemplo bonito de presentación atípica de algunas enfermedades, ¿no? Este paciente luego fue muy bien, le pusimos antibiótico, el cirujano le operó y bueno, pues a día de hoy está fenomenal y por supuesto su cuadro constitucional se ha resuelto del todo. Nuestros pacientes también tienen enfermedades ocultas y a veces pues tienen signos o síntomas que la gente de forma errónea atribuye a la edad, ¿no? Y os pongo dos ejemplos. Mi madre es que no para de llorar por las esquinas, está muy triste, pero ¿qué quiere? Es que tiene 95 años, ¿no? Normal que ya no tenga ganas de vivir. O es que mi madre está empezando con fallos de memoria, ¿no? Pero es que tiene 80 años, son cosas de la edad. Bueno, pues no. Yo quiero que os quede muy claro que ser anciano no es lo mismo que estar enfermo, ¿no? Y que muchas veces nuestros pacientes tienen signos o tienen síntomas que pueden indicar que estamos ante una enfermedad importante, ¿no? Como puede ser una depresión o una demencia. Y luego otra característica que tienen nuestros pacientes es que tienen lo que nosotros llamamos síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos son un conjunto de signos o de síntomas que se producen como consecuencia de enfermedades que son más habituales en los ancianos que en otro tipo de pacientes como son las caídas, la inestabilidad, el delirium, el estreñimiento, la polifarmacia, la malnutrición. Todos estos síndromes geriátricos condicionan el pronóstico de vida y la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Y lo más importante de eso es que cuando nosotros detectamos un síndrome geriátrico si conseguimos averiguar la enfermedad que muchas veces hay debajo pues conseguimos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Yo hace poco me acuerdo de una paciente que vi en urgencias que venía derivada por su médico de residencia porque estaba muy agitada y aquello no lo podían controlar de alguna forma, ¿no? Y al final lo que le pasaba a la paciente es que tenía la cadera rota y bueno, pues ella no se podía comunicar con nosotros, ¿no? Por su demencia y porque estaba muy confusa, no nos podía decir que se había caído, no nos sabía decir lo que le dolía, ¿no? Su forma de expresarlo de alguna forma pues era ese cuadro de agitación. Luego a esa paciente la operaron, fue fenomenal y su cuadro confusional pues se resolvió del todo. ¿Qué más características tiene la geriatría? Pues es una medicina muy general donde vais a ver enfermedades de casi cualquier especialidad médica. Vais a ver mucha cardio. De hecho, uno de los principales motivos de ingreso en una unidad de agudos de geriatría es la descompensación de insuficiencia cardíaca. Vais a ver mucha patología de digestivo, mucha pancreatitis, mucha colangitis, vais a ver mucha neuro, trastornos del movimiento, demencias, cuadros confusionales a estudio. Vais a ver muchísima oncología, cada vez más, mucha hemato, linfomas, melodisplásicos, vais a ver mucha neumo, EPOC, asma, endocrino, diabetes, tiroides, nefro. Bueno, vais a ver un poco de todas las especialidades. A mí hay un aspecto que me gusta muchísimo de la geriatría, que es uno de los principales motivos por los que la elegí, y es que es una medicina muy humana. Yo, no sé, me gusta mucho leer los comentarios de los estudiantes que rotan con nosotros, por nuestro servicio, porque leyendo esos comentarios me he dado cuenta de que uno de los aspectos que más valoran los estudiantes de medicina es ese trato tan cercano y tan humano que tenemos con los pacientes y con sus familiares. Yo siempre, bueno, a lo mejor pensáis que soy un poco pesada con los ejemplos, pero bueno, me gusta mucho ponerlos. Yo siempre me acuerdo de un paciente que vi hace dos años en la unidad de fractura de cadera, que a raíz de la fractura pues le diagnosticamos de un síndrome de melodisplásico muy severo y al final terminó haciendo una leucemia aguda. Entonces este paciente durante la última fase de su vida estuvo viniendo todos los miércoles al hospital de Día de Mato a ponerse sangre y me acuerdo de que todos los miércoles ya se había convertido como en una especie de rito. Íbamos al hospital de Día de Mato y hablábamos con el paciente de cosas relacionadas con su enfermedad, de cosas que no tenían nada que ver y me acuerdo de que el día que falleció el paciente yo me quedé como un poco vacía, decía ¿y ahora qué hago los miércoles? Pero bueno, luego viéndolo con perspectiva pues me sentí muy afortunada y muy orgullosa de haber podido compartir la última fase de la vida con este paciente y poder haber de alguna forma contribuido a que tenga una mayor calidad de vida. Y luego también una de las cosas que más me gusta de la geriatría es que siempre, siempre estamos trabajando en equipo. Por ejemplo, en mi servicio todos los días antes de pasar planta tenemos una reunión conjunta con enfermería, con auxiliares, con trabajo social, con psicología en el que repasamos uno por uno todos los pacientes que están ingresados de la planta. Entonces, bueno, pues yo creo que trabajar con otros especialistas enriquece muchísimo como médico y luego además pues tiene muchísimos beneficios para nuestros pacientes. Bueno, ya hemos visto que los geriatras vemos pacientes muy complejos, muy pluripatológicos, con enfermedades atípicas, ¿no? Pero ¿qué hacemos los geriatras con todo eso? ¿Qué forma tenemos de abordarlo? Bueno, pues nuestra principal herramienta de trabajo se llama valoración geriátrica integral que es una forma de abordar al paciente en todas y cada una de las esferas que forman parte de su vida. En la esfera funcional, por ejemplo, utilizamos diferentes escalas que nos permiten conocer el grado de autonomía que presentan nuestros pacientes para las actividades básicas de la vida diaria que son, por ejemplo, el aseo, la ducha, la alimentación, el vestido y para las actividades instrumentales, pues si el paciente maneja su dinero, su medicación, si hace llamadas telefónicas, si conduce, si cocina, entonces para los geriatras es muy importante no solamente conocer la dependencia que presenta nuestro paciente sino también desde hace cuánto tiempo y por qué, porque no es lo mismo un paciente que no camina desde hace cinco años porque tiene una demencia severa a un paciente que lleva sin caminar dos meses porque tiene una disnea de mínimos esfuerzos y resulta que podemos optimizar el tratamiento de su insuficiencia cardíaca, pues son cosas muy importantes en la esfera mental pues valoramos si el paciente tiene deterioro cognitivo y si lo tiene en qué grado lo presenta cómo duerme por las noches si está bien de ánimo en la esfera social trabajamos muchísimo con trabajo social y nos tratamos de enterar pues de qué tipo de soporte tiene nuestro paciente pues con quién vive si tiene ayudas públicas privadas si tiene tela de asistencia bueno pues de ese tipo de cosas y también hacemos una valoración en la esfera nutricional y en la esfera sensorial ¿por qué es importante para nosotros la valoración geriátrica integral? pues porque todos estos problemas de estas esferas son igual de importantes para nosotros que las enfermedades médicas que tenga el paciente de forma que volviendo un poquito hacia atrás cuando un paciente ingresa a nuestra planta nosotros los geriatras estamos pendientes de la enfermedad aguda que motiva el ingreso del resto de enfermedades que se pueden descompensar y de estos problemas que presentan nuestros pacientes en estas esferas porque todos son igual de importantes y todos van a condicionar el pronóstico de nuestros pacientes y bueno gracias también a esta valoración geriátrica integral nosotros lo que hacemos es diseñar un plan de cuidados lo que os decían desde los trajes a medida completamente individualizado y adaptado a las necesidades de nuestros pacientes ¿qué otras cosas nos permite la valoración geriátrica integral? pues nos permite prevenir el deterioro funcional el ingreso es todo un retroceso para nuestros pacientes desde el punto de vista funcional cada día en la cama es horrible para ellos entonces bueno pues los geriatras siempre estamos muy pendientes de esas cosas que desde que el paciente ingresa en la planta pues se le levante al sillón el primer día ya que está con nosotros que si caminaba previamente en casa pues que se den sus paseos por la habitación y por el pasillo todo ese tipo de cosas que nos ayudan a que el paciente funcionalmente se deteriore menos durante el ingreso también intentamos prevenir también intentamos prevenir el cuadro confusional el hospital es un lugar hostil para nuestros pacientes que se confunden que se agitan sobre todo si previamente tenían algún tipo de deterioro cognitivo o algún déficit visual auditivo es un lugar hostil ellos se ponen muy nerviosos ¿no? entonces ¿qué hacemos los geriatras? pues hacemos muchas cosas por esto ¿no? pues intentamos reducir la polifarmacia de los pacientes intentamos por ejemplo retirar los sueros y los aerosoles por la noche para que el paciente duerma mejor o ponemos relojes y calendarios en las habitaciones para que el paciente esté centrado durante todo su ingreso en geriatría pues son pequeñas cosas que a lo mejor parecen una chorrada pero yo creo que al final son muy importantes y que marcan la diferencia ¿no? entre ingresar en una planta de geriatría e ingresar en otro servicio ¿no? y por supuesto estimular la autonomía del paciente es uno de los objetivos más importantes del geriatra que desde que conocemos al paciente hasta que fallece que eso puede ser dentro de dos de tres de diez años de lo que sea pues sea el paciente sea todo lo autónomo lo autónomo posible para realizar las actividades básicas de la vida diaria y para desenvolverse solo en su entorno social ¿no? y bueno pues para ello como os pongo ahí siempre tenemos que tener los ojos muy abiertos ¿no? como os digo la geriatría está llena de pequeños detalles de sutilezas que al final son muy importantes para nuestros pacientes y siempre escuchar que es fundamental escuchar tanto al paciente como a sus familiares como al resto de especialistas con los que trabajamos bueno para hacer todo esto ¿de qué niveles asistenciales disponemos los geriatras? pues tenemos las unidades de agudos que son las plantas de hospitalización en las que ingresan los pacientes que se van a tratar por una enfermedad aguda tenemos las unidades de ortogeriatría que son unidades de fractura de cadera que son unidades en las que hacemos una asistencia compartida con traumatología por ejemplo en mi hospital todos los pacientes mayores de 65 años que se rompen la cadera y que ingresan en traumatología pues todos los días mientras dure el ingreso también les ve un geriatra ¿no? también tenemos la interconsulta en la que pues otros especialistas del hospital pues nos llaman para pedirnos ayuda en el manejo de algún paciente para que le ayudemos a estudiar un cuadro confusional por ejemplo ¿no? pues tenemos muchas interconsultas luego también tenemos las unidades de media estancia que son ingresos un poquito más prolongados ¿no? que están muy orientados a la rehabilitación del paciente ¿no? por ejemplo porque se ha roto la cadera porque ha tenido un ictus o también cuando el paciente necesita pues unos cuidados continuados ¿no? como un tratamiento intravenoso durante tres semanas o porque tiene una úlcera y necesita unos cuidados muy específicos durante un tiempo ¿no? también en muchos hospitales están bueno tienen hospital de día también tenemos las consultas externas que pueden ser tanto generales es decir que se ve de todo un poco como monográficas ¿no? hay consultas de demencias de caídas de fractura de cadera etcétera y bueno luego también hay muchos hospitales que tienen asistencia geriátrica domiciliaria ¿y dónde hago geriatría? bueno pues este año los geriatras estamos de enhorabuena porque el año pasado había 66 plazas y este año tenemos 74 ¿dónde no hay unidades docentes? pues no hay unidades docentes en Andalucía en Cantabria en Murcia en La Rioja en el País Vasco ni tampoco en Ceuta y Melilla ¿dónde se puede hacer geriatría en la Comunidad de Madrid? pues en el Gregorio Marañón tenemos tres plazas en el Ramón y Cajal tienen tres plazas también que han abierto una este año en La Paz otras tres en el Clínico 5 en la Cruz Roja 5 en Getafe 5 y en el Hospital Severo Ochoa de Leganés pues hay también una plaza para hacer geriatría otras comunidades pues en Aragón hay ocho plazas en Canarias una en Castilla-La Mancha 11 en Cataluña 18 en Extremadura 2 en la Comunidad Valenciana hay una plaza que este es el primer año que forman un geriatra en la Comunidad Valenciana en Galicia hay otra plaza en las Islas Baleares otra que también es el primer año que uno puede hacer geriatría en las Islas Baleares en Asturias 2 en Castilla y León 2 en Navarra 2 y en la Comunidad de Madrid 25 las plazas que os mencionaba antes bueno y con qué número hago geriatría pues la verdad es que esto no os lo puedo decir porque cambia muchísimo de año en año entonces este es un ejemplo de cómo los primeros puestos pues van variando muchísimo en función del año en el que estemos por ejemplo en el año 2015 la primera persona en elegir geriatría en España tenía el número 204 que esta fue mi resi mayor en el 2016 el 2148 en el 2017 el 907 que este es mi QR en el 2018 el 1116 y el año pasado pues el 2109 y cuando se acaba geriatría pues la verdad es que es una especialidad que suele aguantar aguantar mucho el año pasado por ejemplo se acabó en el 8173 y en la Comunidad de Madrid en concreto se acabó en el 6684 y en qué hospital hago geriatría pues esto es una decisión muy personal que va a depender pues de cómo seáis vosotros de qué es lo que os gusta de pues de miles de cosas de la sensación que os transmite el servicio cuando vayáis allí a preguntar que os recomiendo que vayáis a todos los sitios presencialmente siempre que podáis es una decisión muy personal siempre está la eterna duda entre hacer geriatría en un hospital grande frente a un hospital pequeño bueno pues cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus inconvenientes yo por ejemplo estoy haciendo la especialidad en un hospital grande entonces bueno pues una de las ventajas que le veo es que veo un volumen muy grande de pacientes con enfermedades muy variadas pero yo creo que tanto en un hospital grande como en un hospital pequeño nos vamos a formar muy bien como geriatras yo no creo que desde el punto de vista formativo haya una gran diferencia también cuando vayáis a los hospitales podéis preguntar pues los niveles asistenciales que os he mencionado antes también una cosa importante pues podéis preguntar por la importancia que tiene la geriatría en ese hospital por ejemplo en mi hospital pues yo creo que a los geriatras nos valoran bastante yo me doy cuenta en las interconsultas que muchísimos especialistas pues nos piden nos piden valoración y nos piden una interconsulta entonces esto es una cosa que podéis preguntar luego también si os interesa mucho pues podéis preguntar por las líneas de investigación que estén abiertas en el servicio si os dan facilidades para ir a congresos mandar comunicaciones para enviar publicaciones a revistas también bueno pues podéis preguntar por las guardias el número de guardias que se hacen al mes si son de plantas si son de urgencias si se libran que es una cosa muy importante el ambiente que yo lo he subrayado porque para mí era esencial porque al final pues el hospital va a ser vuestra casa durante cuatro años entonces bueno pues es muy importante estar a gusto y que haya un ambiente de compañerismo yo por ejemplo en este aspecto pues me siento muy privilegiada luego también yo hacía muchas preguntas que bueno que son más subjetivas pero que a mí me daban mucha información yo preguntaba a los residentes pues oye estás contento o volverías a elegir la especialidad y el hospital y oye ¿por qué he elegido este hospital y no otro? porque yo los veo muy parecidos pues preguntas que a lo mejor pueden parecer chorradas pero que dan muchísima información y luego también pues preguntad por las rotaciones este por ejemplo es el itinerario de mi servicio de R1 rotamos cinco meses en la unidad de geriatría de agudos dos meses en rayos dos en neuro tres en cardio y uno en urgencias yo por ejemplo preguntaba mucho por esto por si de R1 ya se pasaba por el servicio de geriatría que para mí es muy importante no en todos los servicios funcionan las cosas así y a mí pues me parece muy importante que ya desde el principio que entras en la residencia estás en contacto con tu especialidad de R2 rotamos cuatro meses en ortogeriatría que es la unidad de fractura de cadera dos meses en paliativos dos meses en una optativa que puede ser lo que os apetezca a vosotros hay gente que rota en nefro que rota en micro que rota en nutrición pues un poco lo que más os guste cuatro meses en la unidad de media estancia perdón eso es de R3 me he confundido cuatro meses en la unidad de agudos y luego ya de R3 lo que os decía tres meses otra vez en la unidad de agudos dos o tres meses en la rotación externa que esto es una cosa que podéis preguntar si os interesa por ejemplo si el servicio os da posibilidad de salir al extranjero por ejemplo mi coerre ha estado este año en Toulouse y ha vuelto maravillado luego también se rota cuatro meses en la unidad de media estancia y dos meses en psicogeriatría que por ejemplo psicogeriatría no la hay en mi hospital y nos tenemos que ir al clínico a rotar y luego de R4 se rotan cuatro meses en la interconsulta cuatro meses otra vez en la unidad de agudos y cuatro meses en las consultas entonces bueno pues lo que os digo yo creo que como somos una comunidad pequeña pues que al final elijas lo que elijas vais a salir muy bien formados en geriatría y bueno ya para ir terminando ¿qué ventajas y qué inconvenientes tiene mi especialidad? pues ventajas todas las del mundo la verdad es que no me caben en la diapositiva se hace un abordaje muy integral del paciente se trabaja en equipo que a mí es una cosa que me gusta muchísimo nuestros pacientes son los mejores del mundo o sea yo no concibo entrar en una habitación y que no haya un paciente anciano a mí las edades medias de la vida me dan muchísima pereza es una especialidad variada y completa vais a ver todo tipo de enfermedades todo tipo de problemas en diferentes esferas la parte humana me gusta mucho yo siempre comparo la geriatría con una montaña rusa porque al final estamos sufriendo con nuestros pacientes cuando las cosas van mal y estamos alegrándonos con nuestros pacientes cuando las cosas salen bien y a mí personalmente esa montaña rusa me gusta muchísimo es una medicina muy adaptada al paciente completamente individualizada y hecha a medida es una especialidad emocionante o sea os sorprendería como ver como un anciano que se ha roto la cadera o que ha tenido un ictus pues empieza otra vez a caminar y se va caminando con andador es algo emocionante y que además a ellos les gusta compartir con nosotros pues voy a caminar para que me llame mi doctora a ver qué tal voy es un reto constante es una especialidad en la que las pequeñas cosas son muy importantes y que al final pueden marcar la diferencia a veces reviven o sea os sorprendería ver la cantidad de pacientes que ingresan de la urgencia con la etiqueta de se va a morir en las próximas horas y sus familiares están informados de la gravedad y bueno va a ir todo fatal y al final pues evolucionan bien y se van de alta yo el otro día por ejemplo le di el alta a una paciente y cuando le fui a dar el informe de alta me cogió la mano y me dijo doctora muchas gracias por no haber tirado la toalla con una anciana de 99 años son cosas muy bonitas que merecen mucho la pena y luego además creo que la geriatría es una especialidad que tiene muchísimo futuro ahora mismo tres de cada cuatro pacientes que vienen a urgencias tienen más de 65 años cada vez son más los hospitales que incorporan servicios de geriatría y bueno pues yo creo que es una especialidad que está creciendo muchísimo y que cada vez se nos está dando pues la importancia y la relevancia que nosotros nos merecemos y luego inconvenientes por poner alguno porque la verdad que yo no le veo ningún inconveniente a mi especialidad pero bueno que muchas veces nos enfrentamos a problemas sociales que pueden ser un poquito duros un poquito tristes pero bueno también es muy bonito pues poder estar ahí y poder intentar ayudar a resolver ese problema y luego otro inconveniente pero que para mí es una ventaja es que somos pocos que somos una comunidad pequeña pero yo esto me lo tomo como una ventaja como una oportunidad para mejorar y para seguir trabajando porque al final somos pocos pero somos muy útiles estos son dos artículos en los que se ve como la valoración geriátrica integral que os mencionaba antes y como el ingreso en una unidad de agudos de geriatría con respecto a otros servicios del hospital es beneficioso para nuestros pacientes ¿por qué? porque previene el deterioro funcional porque disminuye la institucionalización en residencias porque disminuye la tasa de reingresos y porque mejora la supervivencia de nuestros pacientes o por ejemplo aquí en este primer artículo que este se hizo en mi servicio pues se ve como la intervención de un geriatra en una unidad de fractura de cadera en conjunto con traumatología tiene beneficios positivos para el paciente o como un programa de ejercicio físico durante el ingreso pues ayuda a prevenir el deterioro funcional del paciente que está hospitalizado por una enfermedad aguda entonces con todo esto os quiero decir que los geriatras también investigamos mucho que publicamos en revistas que generamos muchísimas hipótesis científicas y que al final estamos trabajando con el mismo rigor científico que en cualquier otra especialidad de la medicina y luego ya si me permitís un último consejo pues yo os recomiendo que elijáis lo que elijáis que lo hagáis con muchísima ilusión que yo al final creo que las decisiones que se toman con ilusión pues son las decisiones que mejor están tomadas que elijáis algo que os haga ilusión que el día que estéis ahí en el escenario en el Ministerio de Sanidad y que digan en alto vuestro nombre y vuestra especialidad y vuestro hospital pues que digáis jo pues que ilusión me ha hecho lo que he elegido yo hace tres años elegí con ilusión tanto mi especialidad como mi hospital y tres años más tarde pues os digo que no me arrepiento que lo elegiría 50 veces más y que bueno pues que voy todos los días a trabajar pues pensando que la medicina me ha hecho un regalo muy bonito que es la geriatría y me siento muy afortunada y muy privilegiada de formar parte de esta especialidad y muchas gracias os dejo aquí mi correo gracias 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 gracias